Hola, hola, hola. Mi nombre es Gabriela González. Soy una persona sorda y docente en la Universidad de Costa Rica, específicamente en la Escuela de Orientación y Educación Especial. Yo enseño lengua de señas costarricense, lesco, en los diferentes niveles de la misma. Gabriela es una de las siete profesionales que se han visto beneficiados con el proyecto de empleabilidad de docentes con discapacidad PROENDIS de la Vicerrectoría de Docencia de la UCR. Esta iniciativa apoya a las distintas unidades académicas en el proceso de contratación de estas personas con el fin de abrirles más oportunidades y construir una cultura laboral más inclusiva en el ámbito universitario. En realidad surge como una iniciativa para el cumplimiento de la ley conocida como del 5%, para ir ubicando laboralmente a personas con discapacidad para darles un espacio laboral. A nivel de nombramientos, esta propuesta promueve evaluar a los candidatos por su perfil académico y profesional y no por su condición de discapacidad. Adicionalmente, también les brinda el seguimiento necesario y fomenta la igualdad de acceso a la información, espacio físico y capacitaciones. Posterior de que está el nombramiento, supervisamos o monitoreamos de que tengan todos los recursos. En ese sentido, seríamos como intermediador, ¿verdad?, para que puedan tener todas las condiciones que requieren para su función docente en este caso. Gracias a PROENDIS, ya se han contratado docentes con discapacidad en las escuelas de artes musicales, ciencias de la computación e informática, orientación y educación especial, matemáticas, el decanato de agroalimentarias y en la sede de Guanacaste. Mi experiencia como docente ha sido sumamente gratificante. Me ha permitido aportar un granito de arena en el estudiantado y las comunidades a través de una institución tan importante para el país como es la Universidad de Costa Rica. Formar parte de la comunidad docente de la universidad significa una gran oportunidad para mí, llena de retos, en un ambiente solidario y me ha permitido forjar vínculos con distintos colegas y desarrollar trabajo interdisciplinario. A futuro, con este proyecto, la Universidad de Costa Rica pretende derribar las barreras y mitos que giran en torno a la empleabilidad de personas con discapacidad.